¡Hola! Yo soy Ana Ló, soy Jeva Rupiol y soy parte del equipo Indoors del Cuarto de Jefes. Hoy les voy a enseñar unos ejercicios que podemos hacer para activar nuestro cuerpo y tener energía todo el día. Lo que necesito es que se aprendan una canción conmigo. Yo tengo un tic, 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 el doctor me dijo que no tengo nada pero estoy segura de que tengo un tic, tic, tic. ¿Se la aprendieron? Bueno, yo tengo un tic, 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 el doctor me dijo que no tengo nada pero estoy seguro de que tengo un tic, tic, tic. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la cabeza diciendo que sí. Ahora vamos a mover la cabeza diciendo que no. Ahora vamos a moverla de lado a lado como si quisieras tocar tus hombros Ahora vamos a pasar a los hombros haciendo círculos hacia enfrente Vamos a hacer lo mismo pero ahora hacia atrás Muy bien, ahora vamos a hacer círculos con los brazos hacia adelante Y ahora hacia atrás Ahorita se pone complicado, vamos a intentar uno y uno, uno hacia adelante y otro hacia atrás Muy bien, ahora vamos a hacer círculos con la cadera Y al otro lado Muy bien, ahora vamos a cruzar una pierna Y luego la otra Muy bien, ahora vamos a agarrar nuestra pierna por detrás Si necesitas ayuda te puedes agarrar de un objeto Y ahora la del otro lado Muy bien, ahora vamos a girar de un lado al otro El doctor me dijo que no tengo nada pero estoy segura Por último vamos a hacer unas sentadillas Muy bien, esto solo suena uno de los ejercicios que puedes hacer Lo importante es que tú te pongas creativo y pienses en todos los ejercicios que se pueden hacer Lo puedes editar a tus papás y que cada uno ponga un ejercicio y lo importante es que dure lo que dura la canción y el ejercicio, ¿sale? Muy bien, pues lo último que nos queda es que nos sigas en todas nuestras redes y que estés al pendiente porque van a haber muchísimas más actividades para ti, para que te diviertas en esta semana. ¡Adiós!